¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están todos ustedes? En el día de hoy vamos a hacer un azopado delicioso de pollo. Muy fácil de hacer, delicioso, espero que a usted le guste. El azopado es entre la sopa y un loco, vamos a decir. Está como en el medio. A mí no me gusta tan aguado el azopado. Me gusta aguadito, pero también que esté un poco espeso. Así me gusta, espero que a usted le guste y vamos a empezar con este delicioso azopado de pollo para que usted también lo pueda hacer y disfrutar. ¿Qué, mi gente? Para hacer este rico azopado de pollo, vamos a necesitar, por supuesto, pollo. Aquí vamos a necesitar una taza de arroz, vamos a necesitar este culantro y achiote de goya, que da color, dos tazas de vegetales frizados, lo tengo, lo compré en el supermercado en una bolsa. Una cuchara de sazón líquido, una cuchara de sazón adoba, una cuchara de ajo molido y una cucharita de orégano molido dominicano. Ustedes usan el que ustedes tienen, el sazón adoba, ustedes no tienen el de goya, pueden usar el de caldo de pollo, si también tienen cualquier sazón que ustedes quieran. Les vamos a necesitar seis tazas de agua. Aquí tengo una o dos cucharas de aceite, lo que vamos a hacer es agregar el pollo. Aquí lo tengo en fuego bajo, primero para agregar el pollo y después subir el fuego. Subir el fuego, fuego medio alto, ya que se cocina el pollo, que coja color en ambos lados. Después agregamos los vegetales, el agua y después el arroz. Nuevamente aquí tengo cuatro piernas y cuatro muslos de pollo sin la piel. Si a ustedes les gusta la piel, pues la pueden dejar así. El pollo se está cocinando por seis minutos y ahora vamos a agregar los vegetales. Y también aquí tengo auyama, media taza de auyama. Se cocina un poco. Los vegetales. Bien, esto ya pasaron cinco minutos, vamos a agregar el agua. Ya vamos a dejarlo hervir y después agregamos el arroz. Gente, ya está hirviendo el agua, vamos a agregar la taza de arroz. Y a cocinar esto en fuego bajo. Ok, mi gente, ya está listo nuestro loquio de pollo. Miren, oh my God, qué delicia, qué belleza. Ahora vamos a servirlo. Estuve cocinando por 35 minutos en fuego bajo. Fuego bajo, cocinándose lento el arroz. Según es que el arroz está suavecito, esté listo el pollo y todo. Miren, qué delicioso. Que mi gente, miren qué belleza. Con el aguacate, que no puede faltar el aguacate. Y un poco de limón y está listo para saborear esta rica receta de azopado de pollo. Miren, ya terminamos con nuestro azopado delicioso de pollo. No lo tengo aquí en mis manos porque ya me lo comí. Mi familia también le encantó y a mis hijos también. Creo como que hice un poquito porque no sobró nada. Bueno, la próxima hago más. Delicioso, calientico, no se los comen. Espero que hayan gustado esta riquísima receta y que ustedes lo puedan hacer. Y por favor, si les gustó esta receta, regáleme manitos arriba. Y no se olviden suscribirse a este canal para más recetas deliciosas y fáciles de hacer. Yo soy Rosemary y lo veo hasta la próxima.